Juntos, hemos tenido las mejores historias por contar. Hemos crecido hasta ser la juguetería del Valle. Por todo su respaldo durante este tiempo, les decimos gracias. Hoy, inicia la nueva etapa de tu lugar favorito. Visita el nuevo Liquor House. Nuevas promociones, nuevos licores y en una nueva casa. Gracias por ver el video.